Hoy es tu cumpleaños, mil felicidades, te preguntaremos cuántos años cumple, todos cantaremos, también bailaremos y te enseñaremos muchos regalitos. Hoy es tu cumpleaños y te vamos a festejar, todos tus amiguitos con una gran fiesta, todos aquí reunidos, estamos contigo, que la paz es muy contento, que la paz es muy feliz. Hoy es tu cumpleaños, mil felicidades, y todos contentos, vamos a cantar, estas son las mañanitas que te cantan vivo a ti, hoy por cierto cumpleaños te cantamos de aquí, estamos contigo, vamos a celebrar, apaga las venitas y paz del pastel. Hoy es tu cumpleaños y te vamos a festejar, todos tus amiguitos con una gran fiesta, todos aquí reunidos, estamos contigo, que la paz es muy contento, que la paz es muy feliz. Hoy es tu cumpleaños, mil felicidades, y todos contentos, vamos a cantar, estas son las mañanitas que te cantan vivo a ti, hoy por cierto cumpleaños te cantamos de aquí, estamos contigo, vamos a celebrar, apaga las venitas y paz del pastel. Hoy es tu cumpleaños, mil felicidades, te preguntaremos, cuantos años cumples, todos cantaremos, también bailaremos, y te ofrecemos, muchos regalinos. Hoy es tu cumpleaños, mil felicidades, y todos contentos, vamos a comer. Andale, 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 pégale a la piñata, andale, 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 andale. Túmbale una pata, arriba, abajo, a un lado, al otro, alcanza la ña, pégale ya, izquierda, derecha, atrás, adelante, quédale la ña, todos queremos pastel. Andale, 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 pégale a la piñata, andale, 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 túmbale una pata. ¡Oigan, amiguitos! ¡Hay que quebrarla pronto para que nos den las bolsitas! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Pégale a la piñata! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Túmbale una pata! Si brincas, la alcanzas, te agachas, te pegas, salta y verás Como le das, te das una vuelta, le pegas de nuevo la tierra a piñata ¡Todos comemos pastel! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Pégale a la piñata! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Túmbale una pata! ¡Ey, amiguitos! ¡Ya están cayendo los dulces de la piñata! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Pégale a la piñata! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Túmbale una pata! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Pégale a la piñata! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Túmbale una pata! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Pégale a la piñata! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Túmbale una pata! ¡Ya cayó! Mamá, mamita, la cosa más bonita que existe en este mundo Lo que más quiero yo Hoy te festejo por ser este tu día Y para mí este día será mi bendición Mamá, mamita, la cosa más bonita que existe en este mundo Lo que más quiero yo Hoy te festejo por ser este tu día Y para mí este día será siempre el mejor Mamá, yo quiero decirte que te quiero Mamá, yo quiero decirte que te adoro Mamá, yo quiero decirte que eres mi tesoro Porque te quiero y eres tú mi adoración Mamá, mamita, la cosa más bonita que existe en este mundo Lo que más quiero yo Hoy te festejo por ser este tu día Y para mí este día será mi bendición Mamá, mamita, la cosa más bonita que existe en este mundo Mamá, mamita, la cosa más bonita que existe en este mundo Y para mí este día será siempre el mejor Mamá, yo quiero decirte que te quiero Mamá, yo quiero decirte que te adoro Mamá, yo quiero decirte que eres mi tesoro Porque te quiero, y eres tú de adoración Mamá yo quiero, yo quiero decirte que te quiero Mamá yo quiero, yo quiero decirte que te adoro Mamá yo quiero, decirte que eres mi tesoro Porque te quiero, y eres tú de adoración ¡Ah! ¿Qué es eso que viene ahí? ¡No se rompí polo! En una noche de azul profundo Dentro de una nube los vi llegar Era una nave de otro mundo Era una nave espacial ¡Qué gran sorpresa! Asustó tremendo Con grandes truendros al aterrizar Y de repente me vi entre ellos Muy asustado estaba allá Somos unos seres de otro planeta Ya no tienes miedo, nada pasará Somos tus amigos, vente con nosotros Por el universo Vamos a pasear Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Plutón Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Plutón ¡Qué mágico y bello fue este paseo! Como un destello yo pude viajar En una noche de azul profundo Desde una nube los vi llegar Era una nave de otro mundo Era una nave espacial ¡Qué gran sorpresa! Asustó tremendo Con grandes truendros al aterrizar Y de repente me vi entre ellos Muy asustado estaba allá Somos unos seres de otro planeta Ya no tienes miedo, nada pasará Somos tus amigos, vente con nosotros Por el universo Vamos a pasear Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón ¡Qué mágico y bello fue este paseo! Como un destello yo pude viajar Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón ¡Qué mágico y bello fue este paseo! Como un destello yo pude viajar ¡Ya llegué! ¡Amiguitos, prepárense! ¡Ya está aquí la Navidad! Noche de paz Noche de amor En la que todos juntos cantamos ¡Esta es la noche de Navidad! Noche de paz Noche de amor Sabrás que todos ya te esperamos Para poder juntos festejar Ya mis amigos todos te esperan Pues ya queremos la Navidad Y todos juntos te cantaremos Cuando este día esté por llegar Y las posadas festejaremos Con muchas ansias de celebrar Y vacaciones todos tendremos Cuando sea tiempo de Navidad Noche de paz Noche de amor En la que todos juntos cantamos Esta es la noche de Navidad Noche de paz Noche de amor Sabrás que todos ya te esperamos Para poder juntos festejar Y a mis amigos todos te esperan Pues ya queremos la Navidad Y todos juntos te cantaremos Cuando este día esté por llegar Y las posadas festejaremos Con muchas ansias de celebrar Y vacaciones todos tendremos Cuando sea tiempo de Navidad Noche de paz Noche de amor En la que todos juntos cantamos Esta es la noche de Navidad Noche de paz Noche de amor Sabrás que todos ya te esperamos Para poder juntos festejar Noche de paz Noche de amor En la que todos juntos cantamos Esta es la noche de Navidad Noche de paz Noche de amor Sabrás que todos ya te esperamos Gracias.